¿Qué entiende uno por soberanía? ¿Soberanía es poder mostrar los límites de un país en un mapa de manera bien definida? ¿O soberanía es poder establecer una política de Estado para explotar en beneficio de una nación completa, de su gente, recursos naturales que son estratégicos? Yo creo que finalmente la soberanía es eso. Y eso es lo que está haciendo hoy día Argentina. La República Argentina lo que está haciendo de manera democrática, porque lo están decidiendo sus representantes, sus parlamentarios, de cara a la ciudadanía, está definiendo de qué manera va a utilizar en beneficio de los argentinos y las argentinas recursos naturales que son estratégicos. Y evidentemente muchas veces esas decisiones que toma un país en beneficio de su ciudadano son rechazadas por intereses particulares. En este caso, empresa española. A mí me llama la atención la reacción que ha despertado en Estados, incluso Estados americanos como México, una decisión que toma un Parlamento, en este caso en Argentina, que además quiero señalar que está establecido en el contrato. Porque tampoco podemos aceptar que se diga que hubo una ilegalidad o no se respetaron las reglas del juego. Y yo esto simplemente lo quiero vincular con lo que está pasando hoy día en Chile. ¿Qué está pasando hoy día en Chile con ENAP? Estamos en presencia de una privatización encubierta de la Empresa Nacional de Petróleo, una empresa estratégica, una empresa que en el 2007 realizó contratos especiales de operación. Estos famosos que, si bien es cierto, están en la Constitución, claramente también está en la Constitución que no se puede aceptar que se lesione el patrimonio de la Nación. Y les puedo asegurar, si analizamos esos contratos especiales de operación que hizo ENAP, y entre paréntesis lo hace con Metanés, cuando un director de ENAP se va a Metanés, el de Metanés se va a ENAP, conflicto de intereses tremendo, entre intereses particulares, privados y los intereses del pueblo chileno, un claro conflicto de interés. Sabemos hoy día, la Contraloría hizo un análisis si ha habido una lesión patrimonial del Estado de Chile, de recursos estratégicos, porque tenemos reservas para los próximos 100 años de gas justamente, y se le están entregando a privados, sin considerar una política de Estado, qué es lo que quiere Chile hacer con sus recursos gasíferos, qué quiere hacer Chile con el litio. Es muy distinto esto a aceptar que hay inversión extranjera, pero la inversión extranjera tiene que darse dentro de un marco que lo fija Chile, o que lo fija un país. ¿Qué es lo que pasa con Chile? Que nosotros tenemos leyes, decretos leyes, muy conocidos algunos, que eran de tiempo de dictadura. Cuando en Chile reinaba un dictador Pinochet y nadie quería invertir, y se dieron normas excepcionalísimas que hacían de Chile un verdadero paraíso para que vinieran esos capitales extranjeros sin ningún tipo de criterio y de selección. Estamos en democracia, han pasado muchos años, y creo que Chile tiene que hoy día tener una política distinta respecto a la inversión extranjera. Y tenemos que tener inversión extranjera amigable, que quiera agregar valor y dar valor agregado, y no tener políticas de saqueo a este país. Como la tienen algunos actores que vienen y no agregan ningún valor agregado. Pero además, yo quiero señalar lo siguiente, miren el contrasentido de Argentina y Chile. El gran problema de todos los países, la gran prioridad mundial va a ser la política energética. Queda petróleo para poco tiempo más, la política energética es lo esencial hoy día en cada una de las naciones del planeta. Argentina tiene una política de Estado, y Argentina democráticamente, como política de Estado, su Presidenta, su Senado y su Cámara de Diputados, resuelven que los recursos energéticos y el petróleo, y una parte de ellos, vuelva a ser de todos los argentinos. Y ese es un camino. Y miren la situación chilena. Chile no tiene una política energética, la deciden los privados, son ellos los que deciden las inversiones, no hay ninguna política estratégica de qué es lo que va a hacer Chile en materia energética, depende de cada privado, de los monopolios que tenemos, y entre gallo y medianoche, en un decreto, sin debate parlamentario, sin que esto lo conozca el país, se resuelve la privatización del oceol del litio, y lo mismo se está haciendo con los ceops para privatizar lo poco de petróleo y la futura fuente de gas que tiene Chile. Se ha establecido que Chile podría ser de los países que tiene grandes reservas de gas, de cheligas o gas de esquisto, que es el gas que está explotando Estados Unidos. ¿Qué está pasando con eso? No hay ninguna política de Estado, no hay ninguna política transparente, sino el traspaso entre gallo y medianoche, sin ninguna transparencia, estos ceops, estos contratos de operación, a privados, sin que aquí haya ningún interés país de por medio. En Chile tenemos que cambiar y aprender a hacer las cosas, hay que tomar políticas que beneficien al conjunto del país, a los chilenos y a las chilenas, pero en Chile lo que se prioriza son los intereses económicos, los grandes consorcios, de los grandes monopolios, en desmedro de los intereses del país. Y eso es lo que está invertido en la mayoría de los países del mundo. Cuando viene en él a Chile, la que compró Endesa, es una empresa del Estado, que viene a Chile y que compró Endesa. Nosotros fuimos capaces de privatizar todos nuestros recursos hasta el agua, en una espiral privatizadora, en una psicopatía privatizadora extrema, hasta los sistemas de pensiones, fuimos el primer país del mundo que construyó sistemas privados de pensiones, cuando en gran parte del mundo son sistemas solidarios, que no son solo de capitalización individual, sino son sistemas de apoyo solidario. Entonces, este es un país que vive una total anomalía. En Chile es el único país del mundo donde la educación pública no es gratuita. Eso no existe en el mundo entero. Ustedes van a Europa y la educación es gratuita para todos los que no pueden pagar y es de calidad. Y la salud también. En Argentina se estatiza YPF y el país sigue normal. En Chile se habla de una AFP estatal y parece que se acabará el mundo. Esa es finalmente la diferencia estratégica que se ha adoptado en este caso. Argentina ha tomado una decisión que no es contra España, es una decisión a favor de sus recursos naturales. Argentina está demasiado cerca como para que no observemos esta realidad y esta decisión respecto a sus recursos estratégicos. Creo que Chile hoy día, como aquí han planteado los distintos senadores, debiesen mirar esta realidad en función de los recursos que tiene. Para Chile y su economía es extraordinariamente importante la inversión privada y particularmente la inversión extranjera. No obstante, como un régimen democrático, cada inversionista debe saber que los países tienen la capacidad y la decisión de ejercer su soberanía. Y su soberanía se ejerce a través de los órganos competentes que son representativos, como es el Poder Ejecutivo y el Legislativo, para los efectos de crear las condiciones de proteger los intereses de Chile, de proteger los recursos naturales. El litio y el agua, como se ha dicho, tiene que ser un recurso que debe estar protegido por la legislación, hoy día no lo está. Y lo que estamos pidiendo con el ejemplo que vemos de Cristina Kirchner, de proteger sus recursos naturales también, Chile imite esta acción. Y eso no significa crear inestabilidad respecto de las inversiones privadas, sean nacionales o extranjeras, porque están en las reglas del juego. Están en las reglas del juego el respeto del Estado de Derecho. Y nosotros vamos a respetar el Estado de Derecho, vamos a respetar los convenios internacionales y la garantía que a los inversionistas les hemos dado, pero sin inhibir al país de tomar decisiones en función de proteger sus recursos naturales. Nosotros vamos a ser respetuosos de las decisiones que toma el pueblo argentino porque las toma democráticamente y nosotros debiéramos tomar decisiones que plantearan el mismo debate. Y en materia energética nosotros estamos haciendo todo lo contrario que está haciendo Argentina. No lo estamos haciendo ni transparente, ni tenemos política, ni se discuten en el Parlamento, ni se preserva el interés país, sino el interés de los mismos de siempre. Los mismos de siempre se van a hacer dueños del litio, del gas, de las futuras fuentes energéticas en Chile, porque no hay ningún debate entre Gallo y Medianoche. Medianoche en este país se toman esas decisiones y por lo menos en Argentina les quiero decir que las toma un Congreso Nacional y una política de Estado. Se podrá estar de acuerdo o no, pero eso es lo que votaron el pueblo, los ciudadanos y las ciudadanas argentinas.